Amigo Buenas noches Buenas noches mi querido público Vamos a disfrutar con esta generada La gente que está aquí Ahora es la hora Es la hora de gozar Brinque brinque con las palmas Vamos todos a gozar Hoy en esta noche disfrutando Con este hermoso público Que está aquí para acompañarnos Y llevar la alegría Que todos se merecen Estaremos compartiendo Todos los que están Aquí disfrutando Aquí estamos Me dicen que tenemos Un personaje Una estrella de Hollywood Un luchador de la WWE Actor de cine de Hollywood El luchador Batista El aplauso para él Que se encuentra con nosotros Luchador Batista ¡Ese no es! ¿Ese es? ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¿Por qué se me queja Andrá tranquilo Todo el mundo Así que Si este es el disclaimer Que siempre decimos Si usted anda escapado De su casa Anda con la persona Que no debe estar Se supone que esté trabajando Esta noche Y vino para el espectáculo Recuerde que estamos en vivo Si no quiere salir En la cámara Le vamos a pedir Que salga ahora Inmediatamente Del estudio Para que no participe De la novela De hoy Habiendo dicho esto Están todos disponibles Para hacer Los artistas Así que prepárense La novela De esta noche Se titula La casa Del amor Nuestra historia Comienza Con una rialto Llamada Victoria De los milagros Rosita De la Guadalupe Ella trabaja Día y noche Vendiendo casas Para familias Pero se siente triste Que no tiene Una familia propia Un día Llega a ver Una casa El galán El guapo Agustín Reyes Un millonario Conocido Victoria Solo de verlo Se enamora Profundamente Comienzan a hablar Y él le dice Que tiene Tres hijas Jóvenes Pamela Diana Y Beatriz Le cuenta Que es viudo La rialto Llama A su mejor amiga Por un consejo La hermosa Y astuta Melanie Melanie Ella le dice Que no siga Tras su amor Que eso es Un mucho problema Lo que Victoria No se imaginaba Era que Secretamente Ella quiere Robarle Su nuevo amor Por si la traición De su amiga Fuera poco Victoria Se le aparece El fantasma De la esposa De Agustín Ella es Teresa La fantasma Que la jala Por las patas Por la noche Y le dice Deja a mi marido Quieto Deja a mi marido Quieto Desesperada Victoria Llámalo Go Buster Para que le saquen El fantasma Ellos son Manolo Pedro Y Tito ¿Qué pasará? Esto y mucho más Sucede Dentro de la casa Del amor Con los cabos A nuestros Artistas Del público Quienes participaron En la Trebenda Novela Que mucho La gente Disfruta Con la novela Vamos ahora A conocer Los jurados De esta noche Queremos Darle la bienvenida A la Inca Adelante Que lindo Buenas noches Don Raymico Como siempre Bien encantado De estar aquí Me encanta estar aquí Estoy bien entonadita Mi, 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 bien entonadita ¿Escuchó? Oye, era Que cántese algo Lo que pasa es que todavía el té no me ha hecho efecto Don Raymico No importa Este es el mejor té Pero Los conciertos que usted hace son fabulosos Usted canta el tono que usted es muy alto Claro Tírese algo ahí Otro día Otro día yo te canto Bueno aquí tenemos a good bunny No lo entiendo No, 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 no lo entiendo No, 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 no lo entiendo Quítate, quítate refajo Yo he usado a Don Raymico Estaba ahí ¿Dónde están mis conejitos? Gracias Don Remico por tenerme aquí Yo quiero enviarle un saludito a usted Un saludito aquí a los jueces junto a mí Un saludito a ese hermoso público Me voy a saludar a mí mismo Y también a los elefantitos que tú ves Yo como que los veo también, les voy a enviar un saludito Por aquí el más querido Fernando El más querido Fernando ¿Cómo se encuentra usted? Buenas noches Buenas noches Don Remico Y de verdad, buenas noches a ese hermoso público que está aquí hoy Les enviaría un abrazo como se lo puedo dar a cada uno Me lo voy a dar yo mismo Les envío un besito orador para que les caiga a todos Y Don Remico quiero que sepa Que en este día lluvioso Usted es como el sol que nos calienta Usted nos calienta a todos ¿Verdad que sí, hermoso público? Muchas gracias Usted vea tanta luz Que usted, yo lo veo al frente mío Y usted como que me achicharra, Don Remico Muchas gracias Así que le envío un abrazo como no se lo puedo dar Me lo voy a dar yo mismo Y un besito orador Muchas gracias Y veo que tiene las palomas Esta noche con la ayuda del público Escogeremos quién se lleva Si se lleva alguna La paloma de bronce La paloma de oro O la paloma de plata Don Remico La paloma de bronce La de blana O la de oro Con el aplauso del público Si se lo ganan Eso si se lo ganan Si se lo ganan Pero la competencia es muy fuerte Traemos desde México Que llega Will Frenson Con nosotros Adelante Will Frenson Adelante Y Will Frenson viene junto al charral Que está saliendo por ahí Ya el charral no cabe por la puerta ¿Qué está pasando? Will Frenson Pase por aquí inmediatamente De dónde viene ese nombre De Will Frenson No sé De México De México ¿De qué parte de México es usted? Nahuabo, México Nahuabo, México ¿Y a qué se dedica En la ciudad de Nahuabo, México? A repartir tamales A repartir tamales ¿Cuál es su tamal favorito? El de perro caliente Se le dice pastor alemán Sí ¿Sabes cómo comerse un hot dog con tamal? O una salchicha con tamal ¿Qué nos viene a interpretar En esa noche tan bonita? En el muelle de San Blasola En el muelle de San Blasola Los mexicanos que por supuesto Maná Que la están cantando Adelante el muelle de San Blas Maná Adelante Will Frenson Qué bonito Qué bonita canción Usted ha fastidiado aquí en el programa Vamos a ver lo que nos tiene que decir Ika Adelante De verdad De verdad que si tú cantas así Que no te esperen el muelle Mi hermano Es que tú Es como un gatito en celo ¿Qué flora tú cantas? Es espantoso de verdad Así que yo te recomiendo mi té Así que te lo puedes tomar El desaparécete El té desaparece Qué horrible Ni a los elefantitos les gustó Eres desastroso de verdad Te lo digo sinceramente No me gusta ¿Sabes qué? Como primera vez que estoy de acuerdo con usted Pero vamos a ver lo que nos tiene que decir Good party, good party Tengo que decir Chambea Esa voz está bien mala Chambea Tú me quitas las ganas Chambea Ya tú no eres mi pana Chambea Cantas como rana Y la ñapita chambea Y la ñapita chambea Jala pa' tu casa Bueno, vamos a ver Gracias por la crítica Adelante, Fernando Don Remisco De verdad Yo no sé Que están viendo mis compañeros Porque la realidad es que No, no, no Es que estamos viendo todos No, Don Remisco Yo escuché A este muchacho cantando Y de verdad Paralizó el país Porque Nunca había escuchado Una voz tan melodiosa De verdad, Don Remisco Usted definitivamente Tiene que estar cogiendo dinero De abajo de la mesa No, Don Remisco Es que tienen que ver Tienen que escuchar mejor Y la realidad es Te lo voy a decir lentamente Para que me entiendas Para mí tú eres Maravilloso Te envío un abrazo Como no te lo puedo dar Me lo voy a dar yo mismo Te envío un besito volador Y quiero Escuché que eres de Nahuabo Y que haces tamales Yo te diría una cosa Prueba mi tamal Y vas a decir Nahuevos Bueno, eh Tenemos Dentro de este segmento Quiero añadirle algo De frescura Y quiero que usted Me dé su opinión De la crítica ¿Qué le parece La crítica De los tres Miembros del jurado? ¿Qué le pareció? No, eso es muy bueno Porque de ahí Es que uno aprende Y coge ejemplos Para seguir Seguir a Seguir Seguir a dónde? A vender tamales A seguir vendiendo tamales Por favor Acompaña al charral Bueno Lo bueno es que Hasta ahora Él está ganando Ahora vamos a pasar Con la siguiente Participante Es una mujer Viene desde México Ella es Glory ¿Qué pasa Glory? Glory Que bueno es La de qué parte De México Viene De Cancún De Cancún ¿A qué se dedica En Cancún? A vender tamales Y de qué son los tamales Pues son de pollo Gracias a Dios De cabrito De cabrito Ay Dios Usted no sabe Lo que ha dicho Bueno Y quiero ¿Qué nos viene A interpretar En esta noche? El sol no regresa El sol no regresa Usted es una cantante Profesional Ha cantado En diferentes Partes del mundo Tengo entendido Según me dio producción Vamos a ver Si el sol Si regresa Para usted ¿Está lista? Claro Adelante Tranquila De la quinta estación Los mexicanos De la quinta estación El sol No regresa Yo te dije Yo te dije Glory Glory Sinceramente ¿De qué parte De Puerto Rico eres? De Bayamón ¿Sabes qué? El público más grande Que tiene Es el programa De Bayamón ¿Sabes que? Cuando mañana Amanezca Y el sol regrese En mi trabajo Me van a matar En tu trabajo Te van a matar Y la gente En la calle Te va a estar gritando Glory Que feo Tu canta Bueno Eso lo dijiste Tú Hay que ver Lo que dice El jurado Que puede tener Una opinión Diferente Pero la competencia Está bien dura Hoy Inca Dígame De verdad Lady Mágica De verdad Mira Lady Mágica Bravo De verdad Bravo Ella no es Lady Mágica Ella es Glory No Bravo Bravo de verdad Gatagante Bravo de verdad Que Eso es lo que yo hubiese dicho Si me hubiese gustado De verdad Eres totalmente Espantosa Niña Que horrible De verdad Te tengo el té Desaparecete Vete Lárgate No vuelvan mal Nunca Horrible Horrible Te van a echar De Bayamón Mañana Lo que sigue Sigue El culpónico Tú cantas mal Que te lo digan Tú cantas mal Cantas mal Nadie te va a apoyar Canta mal No puedo decir más nada Porque cantan bien Vamos a ver Fernando Si sale esta situación Mira Glory Debe decirte algo Glory Has hecho honor a tu nombre Tú nos has llevado la gloria De verdad que sí Mira Glory Si este programa Fue una comida Tú serías el aguacate Que le hacía falta A este programa De verdad que sí Y si tú eres el aguacate Aquí yo tengo tu rajita Que quede claro Te lo voy a decir lentamente Glory Para mí tú eres Fabulosa Te envío un abrazo Como te lo puedo Me lo voy a dar yo mismo Un besito Volador Y trabajas Haciendo tamales ¿Verdad? Pues ya le di el tamar A ti sí te doy el cabrito Muy bien Vamos a traer A los dos participantes Will Frenson Y Glory No sé si hacerlo El masca buché O el mascaplada En esta ocasión Pero vamos a intentarlo Con los aplausos En esta noche Aplausos Para Will Frenson Se nota que no llegó Solo a este estudio Que vino con mucha gente Aplausos Para Glory Trauma gente Bueno Vamos con Señor músico Vamos con un redoble Vamos a ver Si se lleva A usted Vaya llevando A la dirección De la Le damos la de rosa A Glory Le damos la de plata Le damos oro A Glory La ganada Glory Ella ganó Y lo celebra El público Y dice Ganó Ganó Qué bueno Que ganó Él Y yo Y le damos Pero donde ganó Adelante Puerto Rico Que ganó